¡Gracias! ¡Gracias! Podemos ver a simple vista como el palillo está sostenido por otro palillo por la punta. Algo increíble. Este cochinito. Este cochinito que ven acá está embrujado. Es Tomocchi. Es Tomocchi esta onda. ¿Quieres otro? Póntalo, póntalo, póntalo. Al experimento. Está duro. Y cuando lo suelto. Explíquelo Andrés. Bueno, eso se debe. Que la maicera tiene. Que hace que se vuelva el suelo. No hay un poco. No caes. Es comería. ¿En qué punto esto? Esto que están viendo aquí es Tomocchi. Por Andrea. Otra vez, Andrea. Otra vez, Andrea. ¡Guau! No lo agarran y no lo agarran. El lado Sosmani. Una gran calidad y variedad de sabores. No lo agarran. 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 Tienen derivados de petróleo. Más bien donde se hacen plásticos. Podemos ver que aquí. Se prenden. Cóprale. Despacio y lento. Servicio. Apocalipsis. Éxito. Encuentro de Forest. Descobre. Tenerife. ¡Sosviamente. Tenerife. Tenerife. ¡Gracias!